Bienvenidos a Cuidemos el Planeta.org. Hoy vamos a hablarte del neodimio. ¿Qué es y para qué sirve? Nuestro recorrido por el grupo de los lantánidos apenas está empezando y el día de hoy es el turno del neodimio. Este elemento que ocupa el número atómico 60 es uno de los más codiciados y raros, además de ser un material escaso y difícil de extraer. Sus propiedades físicas y químicas lo han convertido en un material ideal para diversos usos. Si quieres conocer cuáles son sus usos, un poco de su historia y por qué es tan conocido, te invitamos a quedarte hasta el final. ¿Estás listo para conocer todo sobre este elemento? ¡Pues vamos! ¿Qué es el neodimio? El neodimio es un elemento químico que forma parte del grupo de los lantánidos, también conocidos como tierras raras. De forma natural, se trata de un metal plateado y duro en estado sólido. No obstante, su dureza no le resta maleabilidad, pues se embota rápidamente al contacto del aire y la humedad. Similar a lo que pasa con otros lantánidos, el neodimio se oxida rápidamente al entrar en contacto con el aire, produciendo compuestos de color rosa, violeta, azul y amarillo. Se trata de un material escaso en la corteza terrestre, pues no es posible encontrarlo de forma natural por sí solo. Generalmente es extraído de minas de monasita y vatsnacita, caracterizadas por contener varios miembros de las tierras raras. La mayor parte de este elemento se extrae en China, país que ha descubierto varias de sus aplicaciones que lo mantienen hasta la actualidad. Una de sus características más destacadas es que forma alrededor del 18% del metal de mich, un material del que ya hemos hablado y que se utiliza principalmente para las piedras de los mecheros. ¿Para qué sirve el neodimio? A pesar de que este elemento es conocido por su uso como aditivo en cristales, hay muchos otros usos de gran importancia. Algunos de ellos son, uno de los elementos utilizados para la creación del didimio, una alineación de varias tierras raras que se usa para colorear cristal. Gracias a sus propiedades de absorción de luz, se utiliza en la fabricación de gafas de protección. En cuanto a su uso como aditivo para vidrios, el neodimio es capaz de dar colores tan variados que parten del violeta puro hasta el gris claro. Generalmente son usados por astrónomos para calibrar espectrómetros y filtros de radiación infrarroja. Sumando al punto anterior, en muchos laboratorios se emplea para eliminar el color verde que ocasionan los contaminantes del hierro. Efectos del neodimio en la salud y el ambiente. La presencia de este elemento es más abundante de la que parece a simple vista, pues está presente en prácticamente cualquier aparato electrónico. Desde televisores hasta lámparas y computadoras contienen algunos compuestos de neodimio. Asimismo, con nuevos usos descubriéndose día tras día, la presencia del elemento en nuestra vida cotidiana no hace más que aumentar. No obstante, sus cualidades tóxicas son casi nulas, pues como ya hemos comentado, se ha llegado a utilizar incluso como un metal terapéutico, sin bases científicas ni pruebas reales que demuestren su utilidad. Y hasta aquí ha llegado el video de hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita de notificaciones para que recibas de primera mano todos nuestros videos. Además, puedes compartir y dejar tus comentarios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.